RECORDVISIÓN Presenta... En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento, nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió un equipo selecto que protegería la alianza planetaria, exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia, dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los guardianes de la galaxia. RECORDVISIÓN Este es Zachary Fox, del Comando del Espacio, reportándose a Beta. Estamos entrando al cinturón minado Job 1, a 14.3 horas solares de la colonia Reno 6. Nuestra nave de isótopos de litio 25 está en programa Estasis, segura y estable. Y... Ah, sí, Comandante Walsh, su rey está en jaque, esperando con ansia el siguiente movimiento. Suponiendo que lo tenga. Fox, fuera. Doc. Señor. Quiero la actualización de tu programa de Estasis de Litio. Enseguida, jefe. El programa se ve bien, explosivos estables. Si podemos evitar problemas por un tiempo, debemos llegar a Reno 6 de una pieza. Capitán, estoy captando algo que viene hacia acá. Y a juzgar por su velocidad y trayectoria, creo que podría ser una nave en problemas. Como temía. Gus, ¿tú qué crees que sea? A mí me parece que es una nave espacial Rockhopper 9X. Zachary, he captado una señal de peligro con prioridad 3. Sintoniza la radio. Mayday, Mayday, solicito ayuda de emergencia, daño severo, soy Fuegoloco Carson. ¿Fuegoloco? ¿Quién es Fuegoloco? No lo sabes, Fuegoloco Carson es el forajido vagabundo más salvaje de todo el universo. Pues me parece que Fuegoloco Carson está a punto de perder sus calificativos. Lo vienen persiguiendo tres androides imperiales de la muerte. ¡Malditos moscardones! Solo déjenme encontrar una buena roca. ¡Ahora! ¡Ajúa! Apuesto a que no les incomoda ver el espectáculo. Pero ¿no creen que los brillantes vaqueros galácticos deberían dar a fuego, Loco Carson, una mano con esos asesinos mecánicos? ¡Eso! Espero que no estén muy ocupados viendo cómo me desintegran en átomos. Doc, infórmame de la situación de Cody Fuegoloco Carson. Ve si aún lo persiguen todas las autoridades de la galaxia. Lo busquen o no, Capitán. Necesita nuestra ayuda. Lo siento, Gus, pero si atraes a esos androides hasta nosotros, puedes acabar con los isótopos de litio. Y que lo digas, vienen hacia acá. Esto se precipita. Voy a encontrarlos. ¡Gus! Te estoy dando una orden, guardián. Ten cuidado. Elma, acelera motores. Orden cumplida de inmediato, Gus. Abre las puertas de la nave. ¡Gus! Elma, acerra el objetivo. Ya está cerrado. ¿Quieres que dispare? Yo me encargaré de eso. Gracias. Buen disparo, muchacho. Fuegoloco Carson, supongo. Nada menos. ¿Nos deshacemos de esos farsantes? Bueno, te lo voy a agradecer. Elma, adelante. Para servirte, Gus. Doc, ¿qué has averiguado respecto a Carson? Cody, Fuegoloco Carson. Es buscado por todo lo que te puedas imaginar, incluyendo más de 200 atracos y violaciones aduanales. ¿Quién enviaría a los androides imperiales de la muerte tras él? Creo que muy pronto lo sabremos. Gus va a traerlo. ¡Vaya, vaya! Verlo para creerlo. ¡Zachari Fox! La última vez que te vi aún estabas en la academia esperando obtener tus alas. Me han informado que te han hecho algunas modificaciones biónicas desde entonces. Dime, Zack, viejo amigo, ¿con qué frecuencia te tienen que cambiar el aceite? ¿Conoces a Fuegoloco Carson, Zachary? Sí, pero no tenía por qué mencionarlo. Y a propósito, Carson, estás arrestado. Empieza a quitarte tu equipo ahora mismo. Espera, Zack. Antes de que empieces a inmovilizarme, escucha lo que tengo que decirte. Y será mejor que vires tu nave 24 grados a Estribor. ¿Desde cuándo los forajidos como tú dicen a los capitanes de las galaxias cómo o a dónde virar sus naves? ¿Desde que invadiste este campo minado, señor Capitán Vaquero Zachari Fox? ¡Gracias! ¡Estado de la nave, Nico! Perforación pequeña en el compartimiento de almacenaje. Pero nuestro autogiro delantero está severamente dañado. Aún podremos atracar, Capitán. Gus, levanta el equipo de este hombre y llévalo inmediatamente al calabozo. Alguien va a tener que pagar muy cara su osadía por estropear mi nave espacial galáctica. Y por poner minas donde no deben ponerlas. Doc, ¿qué pasó con los isótopos de litio? En unos minutos, Capitán. No creo que dispongamos de unos minutos. ¿Cómo es eso? Véalo usted mismo, Capitán. Mi nombre es Virgil Garrett, Capitán. Y esta parte del espacio me pertenece. Usted y sus guardianes de la galaxia la están invadiendo. ¿Es usted el responsable de minar toda esta área? Voy a hacer un pequeño trato con usted. Contestaré a una de sus preguntas y contesta a una de las mías. ¿Está Cody Carson a bordo de su nave? Porque si está, será mejor que me lo entregue en este momento antes de que empiece a enfadarme. Garrett, puede enfadarse todo lo que guste. Lo único que voy a hacer en este momento es entregarle una orden para su arresto. Abreviemos, Capitán. Su nave está averiada, así que no le queda ningún remedio. Sé que tiene ahí a Carson y lo quiero. Juegue limpio como buen muchacho y tal vez decida no desintegrarlo en el espacio. Piénselo bien, Capitán. Pero qué maldito. Gus, saca a Carson del calabozo. ¿Qué es ese ruido? Malas noticias, Zachary. Nuestro programa está si se está decayendo muy rápido. Tendré que entrar al sistema y buscar la forma de desviar los circuitos. O explotaremos en menos de media hora. Hazlo, Doc. Gus, trae a Carson inmediatamente. Carson escapó del calabozo. Estoy buscándolo, Capitán. Capitán, acabamos de perder por completo el piloto automático. La nave va directamente hacia el campo minado. Pero el sistema de alimentación está intacto y los armamentos de ofensiva responden. Error. Para poder mantener nuestros campos de isótopos de estasis, voy a tener que desviar los circuitos de armas y el de comunicación. No hay otra salida, Capitán. ¿Y dejarlos indefensos en medio de esta partida de asesinos? Esa es una forma de solucionarlo. Haz lo que debas hacer, Doc. Encontré a Carson, Capitán. Estaba aquí abajo cambiando impresiones con Elma. Maldición, déjenme ya. ¿Pero qué es esto? ¿Demonios? ¿Qué pasa? Usted, señor, es un tonto. Bueno, adiós. Tan pronto te vas, Carson. Te hubieran hecho pedazos de haber abandonado la nave. Y yo hubiera acabado con esa basura electrónica de no ser por ese coquetojo femenino parlanchín. Pero, como puedes ver, de nada te habría servido, Carson. Garrett sabía que vendría. Y trajo a toda su flotilla, según veo. Capitán, qué amable de su parte poner a Carson en la pantalla para mí. Habrá una nevada en el Ecuador 8 antes de que me ponga las manos encima, maldito Garrett entrometido. ¿Qué piensa hacer, Capitán? ¿Va a entregarme a Carson por las buenas o tendré que convertirlo en partículas subatómicas? Tendrá que darme tiempo para pensarlo, Garrett. 15 minutos, Capitán. Y si no pone a Carson como pavo navideño listo para el horno, puede despedirse de Joe Byrne y ya verá lo que le espera. Fuegoloco nos está causando demasiados problemas. Carson, ¿cuál es el problema? ¿Zack? Conseguí un mapa que muestra los yacimientos más ricos de metales y minerales que hayas visto en tu vida. Y todo está aquí mismo, en Joe Byrne, en las narices de Garrett. Garrett se enteró de que yo iba a ir al registro de la propiedad. Y quiso quitarme el mapa y adelantárseme. Garrett y sus hombres me atraparon. Me golpearon con un lanzarrayos y me arrastraron hasta su nave. Pero yo logré escabullirme en ese rock hopper y burlar a esos guardias robot de Garrett. Pensaron que podían detener al viejo Fuegoloco con esos cosmonautas y un par de androides. Apuesto a que los dejé sorprendidos. Como sea, han logrado frenarnos. Carson, tú siempre facilitas mis decisiones. Doc, ¿cómo se encuentran los campos de Stasis? Bien, Capitán. Pero los armamentos y el radio estarán fuera de servicio hasta que lleguemos a Reno 6. La próxima vez que los guardianes de la galaxia nos pidan algo, espero que manden fruta. Carson, tú nos metiste en este lío. ¿Tienes idea de cómo sacarnos? Bien, ya que lo mencionas, Capitán, sí tengo una idea o dos. Cuando escapé de la nave de Garrett, escribí el código de acceso. Si podemos acercarnos a esa cubeta moza, yo les diré cómo entrar. Después, solo tendremos que despistar a los robots de Garrett y tendremos a Garrett al alcance. Gus, cuando encontraste a este viejo bandido, ¿descubriste algún código? Solo encontré un arsenal tan grande como para armar a un pequeño ejército, señor. Bueno, es que lo llevo aquí mismo, cerca de mi corazón. Capitán de comando, Zachary Fox, viejo amigo. Gus, quítale eso. ¡Gran dioso! Por lo que veo, Capitán comando Fox, si no me llevan con ustedes, no habrá ningún viaje. ¿Qué podemos hacer? Yo diría que debemos ir. No creo que haya mucho donde elegir. Yo me quedaré aquí y detendré a Garrett. Ustedes tres, dense prisa. ¿A qué te refieres con S3? Te necesito a ti, Doc, para que desactives esas minas espaciales. También podrás ayudar a quitar de en medio a esos robots defensores de Garrett. ¡Oh, caracoles! Apuesto a que necesitaré mi equipo, muchacho. El equipo de los guardianes de la galaxia será suficiente, ¿no cree? Lo siento, hijo, pero no iré a ninguna parte sin Betts y mi viejo rifle y mis dos revólveres. Iré por ellos. ¡Ey! ¿Qué es lo que estaba diciendo hace un momento sobre los robots guardianes de Garrett, Carson? ¡Ah, eso! Bueno, tiene a sus guerrilleros mecánicos perfectamente bien entrenados. No más de una docena o dos. ¿Una docena o dos? Y ya me veo combatiendo con media docena de rompehuesos enloquecidos serie 4. ¿Rompehuesos? Pero, la verdad, solo hay uno que me pone así de nervioso. Solo así, ¿entiendes? No me diga. ¿De qué están hablando? Bueno, Garrett se consiguió una máquina mutiladora de bombardeos única en su tipo. Negra, gigantesca, de cromo plateado, con un genio terrible. Además, fuerte como un roble. ¡Oh, no! Le dije que no me lo dijera, Carson. No te asustes, Doc. Si se pone muy pesada, haremos que se la coma fuego loco. La indigestión matará a la máquina. Muy gracioso. Vámonos. Capitán, estamos listos. Buena suerte, Gus. Y cuida bien a Cody. Quiero verlo volver completo. 10-4 fuera. Vamos, Doc. Como si saltaras de un tronco. Es cierto. Tú tienes troncos en la cabeza. Probaremos estos vectores a través de las naves de Garrett. Salgamos ya. Transmisión de Garrett, Zachary. Conéctalo. Capitán, mi paciencia está llegando a su límite. Quiero a fuego loco, Carson. Y lo quiero ahora. Antes de que empieces con tus sucias amenazas, Garrett, hay una cosa que debes saber. Llevamos un cargamento de isótopos de litio 25. Tus minas ilegales ya trastornaron la cámara de Estasis por completo. Si has decidido ya hacernos fuego, la explosión será tan enorme que no quedará nada de nosotros, Jobborn, de tus hombres o de ti mismo. Esas son mentiras. Yo jamás miento. Y no solo eso, Garrett. Garrett, transmití mis coordenadas a Beta, junto con un escrito de tus amenazas. Si tú nos destruyes sin destruirte tú mismo, serás el hombre más buscado de la galaxia. Francamente, no comprendo por qué te empeñas en proteger a ese mastodonte de Carson. Cody Carson se encuentra bajo la protección de los guardianes de la galaxia, Garrett. No espero que tú entiendas lo que eso significa. Pero haré lo mismo por Cody o cualquier otra persona que esté bajo mi protección. Incluso tú. Bonito juego de palabras, Capitán. Pero esta es mi última advertencia. Si no tengo a Carson en cinco minutos, esas palabras serán tu epitafio. Hasta ahora todo bien. ¿Qué tal si nos da el código de acceso, Cody? Me encantaría, pero ahora que lo recuerdo, jamás tuve un código para entrar ahí. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a entrar? Del mismo modo como yo salí así. ¿Crees que Garrett lo haya escuchado? Bueno, si él no, su robot sí. ¡No, cuidado! Por poco no lo cuento. El puente está arriba, en esa dirección. Ustedes dos, vayan hacia allá. Mientras tanto, yo los cubriré haciendo juego a los robots por este lado. Un momento, Cody. Usted viene con nosotros. ¡Gos, cuidado! ¡Toma esto! ¿Dónde está Cody? ¡Ah, divina! Lleguemos al puente antes de que nos sepulten vivos en este montón de chatarra. Bucky, viejo amigo. Creí que no volvería a ver tu cara dura otra vez. ¡Oh, oh! ¡Atrás, compañeros! La próxima vez que necesite un corte de cabello, les avisaré. No sé de lo que te creas capaz, capitán, pero será mejor que te pongas a rezar. Garrett, no mentir respecto al litio. Destruye esta nave y acabarás con Joborn y contigo. Bueno, creo que solo hay una forma de averiguarlo. Robby, viejo amigo. Me alegra volver a verte. Todo está en orden. Ya estamos listos, Cody. ¡Vámonos de paseo! ¡Detente, Garrett! No te muevas. No parpadees siquiera. Todo ha terminado para ti, Garrett. ¿Ah, sí? ¡Oh, no! ¡El mangler! ¡Transformate, Good! ¡Buen trabajo, muchachos! Doc, envía a Beta un mensaje informando de nuestra situación. ¿Quieres decirme que todo el tiempo estuviste incomunicado? Admito que debí decírtelo. Los isótopos eran reales. Por poco acabas con todo este cuadrante. Oigan, no veo a Carson por ningún lado. ¿A dónde se fue? Bueno, no puedo decir que no fue divertido. Y no lo fue. Nos veremos, muchachos. Y gracias por devolverme mi nave. Y si alguna vez puedo hacerles algún favor, solo tienen que gritarle al viejo Fuego Loco. Solo digan... ¡Ajúa! Mira eso. El dispositivo explorador revela algo. Un enorme objeto a 75 sectores fuera del sistema solar. Sin radio, ni rayo láser, ni calor, nada. Demasiado grande para ser un crucero de batalla y parece estar a la deriva. La proyección indica como punto de reunión la Tierra. Hay algo más, señor. Botones antimateria y un detonador. Transmite toda la información al comandante Walsh en montaña Beta. Señor, como puede ver, el objeto está en un diámetro de 10 millas y se dirige a la Tierra. El escudriñador espacial muestra un aparato detonador antimateria a bordo. No responde a llamados en ninguna frecuencia ni en ninguna lengua. Es increíble. Tiene el tamaño de una luna pequeña. ¿Un obsequio de la reina de la corona? Una bomba de ese tamaño puede destruir el planeta entero. Quiero a los guardianes de la galaxia ahí de inmediato. Ojalá pudiéramos estudiar este artefacto. Un objeto de ese tamaño puede albergar secretos increíbles. Waldo y Toso, ustedes acompañarán a los guardianes de la galaxia. No quiero que ese intruso llegue a la Tierra. ¡Listos para despegar, guardianes de la galaxia! Buena suerte, muchachos. Elma, coordina nuestro plan de vuelo con Comando 1. Coordinado, Bus. ¡Listos para despegar! Cu, entramos al campo visual. Allí está. Enterado. Doc, intenta un espectro total. Correcto. Escudriñadores. ¡Es pavorosa! Waldo, mira el tamaño de esa cosa. No debemos olvidar de qué se trata. Sí, la bomba más gigantesca jamás vista. No responde a nuestras señales. Es silenciosa como una tumba. No se ven formas de vida. Va a la deriva. Vamos a verla de cerca. Parece que la estación fingiera estar muerta, Capitán. Bus, procede con precaución. Debe tener defensas automáticas. Capitán, abre un campo de aterrizaje. ¿Aceptamos la invitación? Ten mucho cuidado, Bus. Enterado. La estación debe estar preprogramada. Estas tensiones deben guiarnos a la computadora maestra. Los sistemas de apoyo siguen funcionando. Hay una atmósfera terrestre de oxígeno-nitrógeno. Guardianes de la galaxia, adelante. ¿Cuántos años tendrá esa cosota? Nico, ¿puedes usar tu poder en la estación? Bueno, voy a intentarlo. Esa estación tiene miles de años. Fue enviada a la deriva en el espacio cuando el planeta que orbitaba fue destruido. No queda nada ahí. Bienvenidos, bienvenidos en holanenses. Soy yo, Speck. Todos los estamos esperando. Pensé que habías dicho que el sitio estaba desierto. No son formas de vida reales. Tal vez son fantasmas. Por favor, Toso, no seas ridículo. Bueno, creo que solo hay una forma de averiguarlo. Con permiso, Gus. Adorables amitas, ¿desían bailar? No son más que hologramas. Bueno, esto se ve divertido. Esa es una forma tonta de perder el tiempo, Toso. Aún así, es un ejemplo interesante de la costumbre única extranjera. Obviamente, producto de una cultura altamente avanzada. Cielos, es mi turno. Es mi turno. Oiga, cantinero. Me alegra que al fin hayan podido venir de Enola. Escucha, no venimos de Enola. Ah, no. Entonces son enemigos. Tranquilo, Speck. Debo cumplir con mi función. ¡Necorcholis, todos son fantasmas! Tranquilo, Toso. Tú sabes que no existen tales fantasmas. Invasores, tengan cuidado. ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado esta estación está embrujada! Toso, ya basta. Déjate de superchirías bobas. En Andor hasta el más pequeño sabe que los fantasmas no existen. ¿Toso? ¡Espérame! ¡Espérame! Ven acá, tú, pequeño kiwi. Nico, capitán, ¿me escuchan? ¡Deprisa, Doc! Por lo visto, alguien se está divirtiendo. Lástima que no sea yo. Combatir fantasmas no estaba entre los deberes de los guardianes de la galaxia. ¿Fantasmas? Estás tan mal como Toso. ¡Exacto! Estoy mal. Espero que estés viendo lo que yo, Gus. No es posible. Estamos dentro de una estación espacial. Jamás vi un holograma tan detallado. Debemos encontrar a los otros. ¿Encontrarlos? Mejor vamos a buscar la forma de salir de aquí, Gus. ¡Zachary! Por allá. Increíble. Ve si puedes conseguir impresiones. Nico, no te alejes. ¡Zachary! ¿Dónde estás? ¡Nico! No es tiempo. ¡No te muevas! ¡Más hologramas! La armadura es real, pero está hueco. ¿Un robot? No, no tiene nada adentro. Tuvo que ser manejado por control remoto. ¡Rápido, vámonos de aquí! No puedo dar un solo paso más. Yo tampoco. No me importa si me atrapan los fantasmas. Escucha esto, Toso. Sabes muy bien que debe haber alguna explicación lógica para todo esto. ¡Claro, son fantasmas! Me niego a creer en esa idea. Es una tontería total y absoluta. ¡Qué interesante! No te alejes, Toso. No debemos separarnos. Bien, déjame ver... Historia del planeta Enola. ¿Qué les parece? Denle un libro y se olvida de todo lo demás. No existen tales fantasmas para él. Va. ¡Auxilio! ¡Ay, mamá! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cállate, Toso! ¡Escucha esto! ¿Toso? ¡Toso! ¿Dónde puede estar ese pequeño Kiwi? ¡Le dije que no se alejara! ¡Toso! ¡Toso! ¡No me dejes aquí solo! ¡Ayúdeme! ¡Toso! ¡Toso! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Pas el librero! ¿Cómo te metiste en tal predicamento, eh? ¡Tielos! ¡Qué miedo! ¡Gracias por ayudarme, Waldo! ¡Gualdo! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Sólo esto me falta! ¡En las que me meto por tu culpa! ¡No es mi culpa! ¡Lo que pasa es que esta estación está embrujada! ¡Toso! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no existen esas cosas ni fantasmas? ¡Sólo son ilusiones y trucos! ¡Asombroso! ¡Hay otro pasaje secreto! ¡Si tan solo tuviéramos luz! ¡Gracias, Torso! ¡Eso está mejor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Toso! ¡Toso! ¿Qué es lo que tratas de decir, eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdame, Torso! ¡Ayúdame! ¡Hay algo en mi cabeza! ¡Yo no veo nada que hay en su cabeza! ¡Ahhh! ¡Ni una palabra más sobre esa estación encantada! Está bien Te lo advierto Toso, siento que está pasando algo extraño Ya lo revisamos todo Debe haber alguna forma de salir de aquí Este lugar me está volviendo loco Maldita sea Otros hologramas Mira el lado bueno de las cosas Los hologramas no pueden causarnos daño Gus, ¿estás loco? ¡Cúbrete! ¡Ten cuidado! Estoy cansado de todo esto ¡Vamos, Spick! ¡Dame una buena carga! Sabía que eras más brillante de lo que pareces La corriente de energía acabará con los fantasmas Por acá, Doc No puedes entrar ahí Sí pudo Por aquí, Zack Más diversión ¿Alguna señal de los detonadores? Demasiada interferencia No sé qué hay adentro Ten mucho cuidado Son solo una proyección nuestra, Zackary Basta ya Muéstrense Ya nos cansaron estos juegos Llévanos con nuestros amigos Por acá Este sitio debe estar controlado Por una computadora central Si tan solo pudiera poner mis dedos En el control principal Este trozo de tela Es de la túnica de Waldo Gus Eres un sabueso superhumano ¡Mi Guzman! ¿Y qué va a hacer sin mí? ¡Gus! ¡Gualdo! ¡Toso! ¡Niko! ¡Zakary! ¿Alguien puede escucharme? Cielos, ¿qué voy a hacer ahora? Tal vez lo mejor sea esperar aquí Y ver si alguien aparece ¡Guau! ¿Qué hay aquí? ¡Ajá! ¡Al fin! Ahora sí voy a llegar al meollo del asunto ¡Saludos! ¡Spec! ¡Tú maniobraste la computadora! ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo soy la suprema creación De la antigua civilización de Enola Y estoy programado para cumplir Mi última función Última ¿Qué pasa? Debo proteger a Enola Yo represento el juicio final Y mi función es destruir su planeta ¿Por qué? No somos tus enemigos Mi propósito es preservar la paz Solo los enolanenses Pueden cambiar mi programa Y esto no ha sucedido Ahora Debo cumplir mi misión Ya no existen enolanenses Que proteger Esper ¿Has esperado mucho tiempo Para destruir a un enemigo Que no existe? No quiero lastimarte Intenté atemorizarte Pero no te marchaste Debo cumplir mi misión Ya es muy tarde Nada puede hacerse Nada Debes liberar a mis amigos Rombolín, amigo mío Haz lo que debas hacer Déjame entrar No puedes detener el cronómetro Ni aún con tu magia Silencio El doctor está operando ¿Tú qué opinas, Rombolín? Esta cosa va a volar, Doc Puedo agregarle una parte Al programador Y solo detendrá Es lo único que puedo hacer, Doc Eso está mucho mejor Gracias por visitarme Ha sido real Apresúrense La pista de aterrizaje Está al final del correo ¿Y tú qué harás, Speck? Yo cumpliré Visión Gus, no queda mucho tiempo Para salir de aquí Tendremos que hacer Algunas maniobras, Capitán Todos los sistemas listos Código de prevuelo Conectado Encendido Superfluido listo para la fusión Vamos a saltar ahora No hay suficiente carga de fluido Todavía no, Zack Muy bien Ahora Adiós, Speck La cuenta regresiva de Speck Empezó muy lejos de la Tierra Debe haber disparado antes Sin haber entrado a nuestro sistema ¡Qué lástima! Piensen en lo que pudimos aprender De esa computadora Pobre Speck Programado para destruir Speck se sacrificó para salvarnos Y todos en la galaxia verán esa explosión Como a una nueva estrella Llevando un mensaje de paz Nos envían de veladores nocturnos No fue idea mía, Gus Así que no te quejes conmigo Vamos a tener que ser la niñera De unos cuadros viejos Esos cuadros viejos Son valiosos tesoros artísticos De cien culturas diferentes Humanas, espaciales E inapreciables Doc tiene razón Es la oportunidad de generar buena voluntad Entre los planetas aliados Y también puede dar ocasión A graves problemas Y nuestro deber es cerciorarnos De que eso no suceda Te hará bien ir a una exposición, Ganso Preferiría perseguir contrabandistas Los tenemos en la pantalla, Guardia 1 Por el tubo 3 Es un paisaje de Nebraska ¿El planeta o el estado? El planeta Doc Y eso parece un móvil zootrópico ¿Qué es eso? Es un ascenso, Muñeca Obra de uno de los mutantes Po Más parece ser un mutante de Edgar Allan Poe No bromees, muchacho Hasta hace poco los mutantes Poe Dominaban un inmenso imperio Serían muy poderosos Pero como artistas eran muy malos No es lo que se ve Lo que le da importancia a este objeto Esto habría que tocarlo Tiene gracia Hay que tocarlo Y lo tienen encerrado en un capelo Por seguridad Porque si no eres un Poe Te causa la muerte Es como una batería Con carga eterna Contiene un millón de emociones Con cien mil clases de temores Medio millón de variedades de ira Los celos El amor Si la tocas, pues Como quien dice La silla eléctrica emocional Bueno, no tendremos que preocuparnos Porque se roben esto Tal vez no Es muy extraño Lo sé Pero la verdad parece que tuviera vida En cierto modo así es Materialmente contiene la personalidad de su creador Demos una vuelta ¿Qué hora es? Cálmate Faltan tres horas Para que se vayan todos Y podamos trabajar No hay nadie Saldré yo primero Creí que me volvería loco Encerrado en esta cosa Te olvidarás de esto Cuando estés contando el dinero Terminemos mejor con este asunto Oye, ¿qué está pasando? Vámonos de aquí No den un solo paso más Si se mueven los haré pedazos No den un solo paso más Cuidado con esas piezas. Pero miren qué desastre. ¿Cómo permitieron que esto pasara? Tranquilícese, por favor, señor. Están registrando toda la estación. Bien. ¿Encontraron alguna identificación en el ladrón que interceptaron? Ninguna, pero estamos investigando a fondo. Nosotros también. Así fue como pudieron entrar. Estuvieron allí encerrados como en lata de sardinas hasta que todos nos fuimos. Oiga, bájese de ahí. ¿Está usted loco? Dígame, señor gerente, ¿cuándo instalaron esa enorme araña? Bueno, fue ayer en la mañana. La trajo el transbordador de Marte. La escultora vive allí, en la colonia La Nueva Pigal. Se llama, por cierto, Arizona Maggie. He oído hablar de ella. Todo el mundo la conoce. Ella es fabulosamente famosa. No puedo pensar que tuviera que ver con esto. Sería inconcebible. Emergencia en la zona 7. Deprisa, parece que alguien quiere escapar. ¡Espérenme! ¡Se escapó! ¡Se fue! ¿Por qué lo dejó ir? Escuchen, amigos. Él iba armado y yo no lo estaba. A mí no me pagan mi sueldo por ser héroe. Guardianes de la galaxia, iremos a Marte. Creo que tenemos que hablar con esa Arizona Maggie. Arizona Maggie, censo muñecas, arañas de Marte. Esto se pone interesante. Me asustó, señor Sustra. No esperaba encontrarlo aquí. Llevamos esperando un buen rato. Espero que no te importe. Le dí a mi amiguita un pedazo de pastel que encontré. Ah, claro, claro, que no me importa, señor. Ya la tengo. Sí, eso me dijeron. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó, Miller? Habíamos creado que estaría de regreso mucho antes de que descubrieran que la muñeca había desaparecido. No sé qué fue lo que pasó, señor Sustra. Todo iba muy bien hasta que sacamos esa cosa y un guardia esfumó a Sanderson. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero al fin tengo la muñeca. Miller, por favor, abre la maleta. ¿Quieres? Quiero ver qué aspecto tiene esa cosa. Aquí la tiene, señor Sustra. ¿Tiene usted el dinero prometido? Porque voy a necesitarlo. Quieta, amiga. Señor Sustra, mi dinero. ¿Qué está haciendo? No, por favor, no, señor. No, por favor, mi dinero. Ya. Suélteme, señor Sustra. ¿Qué sucede? Aquí solo hay cucarachas gigantes. Llamen a un exterminador. Las plagas de la tierra que vinieron en las naves de los primeros colonos encontraron en Marte un ambiente propicio. Bueno, ahora ya sabemos de dónde sacó la artista la inspiración. Arizona. Arizona McGee. Miller, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Quiénes son ustedes? Pensé que sería Miller. ¿Miller? Mi ayudante. No querrá que yo cargue tanto fierro en la espalda, ¿verdad? ¿Son ustedes coleccionistas? ¿Desean comprar algo? Este hombre es su ayudante, Miller. ¿Por casualidad no fue a entregar una de sus esculturas a la exposición de la Estación Espacial Beta? Sí, la llevó ayer. ¿Cuál es el problema? ¿Nos puede decir dónde vive el señor Miller? Son policías, ¿no es así? ¿Qué es un guardián de la galaxia? Por favor, ¿quiere venir con nosotros para indicarnos dónde vive Miller? Se lo explicaremos todo en el camino. Vende muchas esculturas. Aunque usted no lo crea, sí. Esto no lo entiendo. ¿Creen que se ha escondido dentro de mi escultura? Si Subtran cae en mis manos después de haberme hecho esto, estoy, estoy tan furioso que lo haría pedazos. ¿Cómo siento haberme metido en este lío? ¿Cómo dejé que Jack Subtran me convenciera? Lo siento, Arizona. De verdad lo siento. Tocó la muñeca. Parece que lo obligaron. La silla eléctrica emocional. ¿Ustedes me odian a mí? Pues, yo los odio a ustedes. Así que fue Jacky Subtran quien te metió en esto, ¿eh? ¿Es el que tiene el ascenso a muñeca ahora? Si les digo dónde está, ¿prometen que no me harán daño? Prometido. Jacky vive en el barrio de la chatarra. Todo el mundo conoce a Jacky Subtran muy bien. Ahora, por favor, váyase, váyase. ¿Qué es lo que quiere? Un rubí de Marte. Vaya, una joyería, yo no sé de eso. El rubí que quiero no está a la venta. Su dueño lo aprecia mucho, pero yo lo quiero. Usted quiere encargar a alguien el robo del rubí, ¿no es así? Yo no soy el indicado, jovencita. Vaya con Jacky Subtran. Vaya a la calle del Pandemonium número 301. ¡Vaya a la calle del Pandemonium número 301! Querida amiga. Oiga, patrón. La señorita quiere hablar con usted. Bien. ¿Qué es eso que dicen de un rubí que no está a la venta? No me interesan los rubíes, señor Substract. Lo que realmente me interesa es una muñeca. Ah, entiendo. Necesito que me ayuden aquí. ¿Me llamó a mí? Buen truco. Si pretende escapar por la puerta trasera, se encontrará con Goose, pobre. ¡Migaja! ¡Regresa! ¡Migaja, ¿dónde estás? ¡Ven con papá! ¡Migaja! ¿Dónde está la muñeca, canalla? Yo no juego con muñecas. ¿No ve que soy una persona mayor? No quiera hacerse el gracioso conmigo. Se lo advierto. ¡Ah, migaja, niña traviesa! ¡Ven! No puedo creer lo que veo. Es una cucaracha. Tan bien entrenada como un perro. ¡Migaja, ataca! ¡No! No le haga daño. Tenga corazón. No vaya a lacimarla. Dime dónde está la muñeca o la hago papilla. Está bien, pero no le haga daño. ¿Dónde está? Va camino a la tierra. Hay un tipo allá que colecciona estatuas y esculturas para un jardín muy extravagante que tiene. Yo robé la muñeca para él. ¿En qué lugar de la tierra? Investigue a ese coleccionista. Es amante del arte, es cierto. Lo que le gusta, lo compra. Y si no se lo venden, lo roba y se lo lleva de contrabando a Nueva Jersey. Y él vive en Nueva Jersey. Es dueño de Nueva Jersey. Lo escucho, guardia o no. Puede aterrizar. ¡Oh, es tan hermosamente horrible! ¿No es así, Peters? Si usted así lo dice, señor... El sol sale de noche, ¿no es así, Peters? Si usted lo dice, señor. Señor, me permito informarle que hay unos intrusos en la propiedad. ¡Oh, quiénes serán! Espero que no vengan por ti. No creo que deban preocuparnos mucho los intrusos. Este jardín, algo me dice que no es tan inocente como parece. Ahora entiendo por qué no hemos visto guardias en el jardín. Ese debe ser el hombre que buscamos. Ten cuidado. La fuente, funde la fuente. Mi hermosa fuente de fuego. Esos miserables han destruido mi hermosa fuente de fuego. ¡Oh, si usted así lo dice, señor! Le veo cara muy conocida a ese coleccionista. Ustedes encárguense del coleccionista. Nosotros nos haremos cargo de lo demás. Tengo una idea. Tenemos que movernos juntos, ¿entiendes? Tratemos de llevar esta cosa hasta aquel árbol. ¿Qué hacen esos locos? ¿Qué hacen esos locos? Gus, es Bravo. Y tiene la muñeca. Recuerda, no la toques. Es peor que goma de mascarre forzada. Le voy a tener que cobrar la lavandería. Nos has dado muchos problemas, Bravo. Ahora yo te los voy a causar. Peters, deshazte de él. Renuncio, señor. Peters, está bien. ¿Cuánto quieren ustedes? No haga que me disguste. Venimos por la muñeca. No, jamás las daré. Es mía. ¡Niko, no! ¡Gus! 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 ¡No lo toques! ¡Mami! ¿Gus, me escuchas? ¡Gus! ¿Cómo te sientes, mi ganso de oro? ¿Yo? ¿Yo? Me siento de maravilla ir mi obra maestra. ¿Ya estás segura? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le...? La tocó. Ganso absorbió todas las sensaciones que las en su muñeca podía dar. Un millón de emociones. Pero sus propias biodefensas lo protegieron de un modo muy especial. ¿Ya no recuerdas lo que dijo Nico? La muñeca contiene la fuerza vital de su creador. Y Gus absorbió esa fuerza vital. Ahora es ese artista mutante, Bob. ¿Gus? ¿Artista? Entonces yo soy Picasso. Un millón de emociones. ¿Qué sentiste? Dime. ¿Qué sentí? Yo no sentí nada, entiéndelo. Tú sabes cómo somos los superguardianes. Nos disgustamos y nos enfurecemos. Pero solamente hasta allí llegan nuestras emociones. No es verdad. No es verdad. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.